Martes 23 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de El Objetivo en la retícula. Hasta tener un animal en la retícula de nuestro visor a distancia de tiro, antes se deben haber hecho bien muchas cosas. Remy Warren, en una nueva entrega de Solo Hunter, nos lo demostrará con un majestuoso Elb como Objetivo Venatorio. Sin duda, uno de los ejemplares más deseados por los aficionados de todo el mundo. Aquí, en Casavision.